Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a esta su casa, a esta su casa en la que hoy justamente el 13 de octubre tenemos el agrado de recibir al maestro José Manuel Curado Párez con socio y vicepresidente de esta institución en la que presentará su trabajo en la Universidad de Guadalajara su tiempo y sus principios siglo XVIII, XIX, XX y XXI. Cedo el uso de la voz al señor Secretario General para que conduzca esta ceremonia. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta solemne sesión de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Antes de presentar, que nos acompañan en esta mesa, quisiéramos rogarles que apagaran sus celulares o las policías en modo de liberador, por favor. Bien, nos acompaña el maestro Eduardo Velasco Viseño, el expresidente de esta centenaria benemétrica Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Es muy grato para mí, igualmente, presentar a mi consocio y maestro, el profesor José Manuel Curado Párez y su servidor, Rubén Rodríguez García, secretario general. Me permitiré citar algunos datos del maestro Curado Párez. En sus estudios realizados, es profesional de la Antigua Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Curso de la Maestría en Ciencias de la Educación, grado otorgado, exento de examen, por haber obtenido el más alto promedio de su generación. Ha desempeñado diversos cargos académicos. Ha sido fundador de la preparatoria número 5 y actual director de la misma. Consejero también universitario desde 1972 a 1992, ante el Consejo General Universitario y actualmente representante de la Universidad de Guadalajara, en la Misión Cultural de Jalisco, en la ciudad de Vancouver, Canadá, en 1972. Fundador del Cine Club de la Universidad de Guadalajara. Fundador de la Hemeroteca Especializada sobre la Universidad de Guadalajara, 1973-2011. Fundador de la Gaceta Universitaria, órgano oficial de comunicación de la Universidad de Guadalajara, de 1973 a 2011. Fundador del Departamento de Planeación y Desarrollo de la misma universidad. Profesor investigador titular C por 47 años. Ex director de la Oficina de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Miembro de esta benemita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y vicepresidente de la misma. Obtuvo también el premio Jalisco en el año 2010. Bueno, por esto y porque el maestro es muy conocido de todos nosotros, pues dejamos hasta aquí presentación. Pero no voy a permitir entonces cederle este micrófono para que nos expongan su trabajo, pero quisiera antes pedirles un aplauso caluroso para nosotros. Bueno, primero quiero, por supuesto, agradecerles al presidente el haberme invitado a que estuviera en este momento en este lugar, haciendo un esfuerzo que pretendo sea de celebración y de conmemoración por nuestra Universidad de Guadalajara, que precisamente el día de ayer la conmemoramos solemnemente y la celebramos. Quiero también el día de hoy agradecer especialmente a la hija de don Guadalupe que me acompaña, don Guadalupe su uno aquí, en su familia, a distinguidos amigos y amigas, a la maestra también, a todos, a todos, a todos, porque si no dicen que cuando uno empieza y omite a alguien, luego la acaba uno mal. Bueno, aquí tengo también a otra señorona que acompañó como su esposa, a mi entrañable maestro universitario, don Amado Luis Sánchez y a su familia, que tanto agradezco. Bueno, yo le dije al maestro, nuestro presidente, que bueno, pues para mí era un privilegio el que en mi benemérita institución, yo solamente he participado en dos instituciones, así, en la Universidad de Guadalajara, durante ya el año que entra cumplo 50 años y en esta institución, a las dos, pues obviamente las llevo en el alma. Y hoy quise preparar un trabajo que, ahí ganan ustedes la bibliografía, que voy a guiarme con un, con un, de esas cosas nuevas que hacen a través de las tecnologías, unos les llaman PowerPoint, otros les llaman quien sabe cómo, pero el caso es que aquí está y ahorita a partir de ahí, yo espero que ustedes, como yo, les renazca a todos, a todos los que somos hijos de esa generosísima institución, les renazca el amor, la entrega y sobre todo la gratitud que debemos a tantos y a tantas, que gracias a ellos y particularmente a nuestros fundadores, porque bueno, la obra de don Guadalupe fue acompañada de próceres también y bueno, y desde su origen de esta casa que ya también anda cumpliendo 223 años, porque esta es una universidad de cuatro siglos, bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Procuraré que sea en el espacio de una hora en el respeto a su tiempo. Bueno, le he titulado, como ustedes pueden ver aquí, la Universidad de Guadalupe, su tiempo y sus principios, momentos históricos revolucionarios, les llamo revolucionarios porque al fin de cuentas fueron momentos donde se generó, fue un hecho revolucionario, momentos en que no existía como tal, en fin, todo lo que aquí vamos a ver, por eso les llamé momentos históricos revolucionarios, siglos XVIII, XIX, XX, XX y XXI. Ustedes saben, ahí está nuestro origen. El primer momento fundacional en el siglo XVIII. Primera gestión, imaginen ustedes, para que vean como esta casa nuestra siempre ha estado ligada a los enormes sacrificios y esfuerzos para todos los que la hicieron posible. Comienza su primera gestión, iniciando el siglo XVIII, de la mano de quien era el obispo y bueno, también fundador del seminario de San José, ante quien tenía que hacerse todo, es que era la jovenza. Carlos II, bueno, pues obviamente se tenía que hacer una cédula en este mismo año, el 28 de agosto, para que se investigara si había la conveniencia, conveniencia, del entonces obispo, la sucesión obispo, pero bueno, el rey muere y el informe no fue entregado. Y señalarse obviamente que la manera de comunicarse en los tiempos no era inyecto, ¿verdad? Entonces eso, era todo un acontecimiento. Medio siglo, imagínense lo que significa ya esperar medio siglo, porque pues no había institución, por más que se hiciera. Entonces nuevamente ahí hay otro personaje que era un regidor del ayuntamiento, que fuera un eminente historiador también, don Matías Sánchez de la Montefarilla, que nuevamente retoma el propósito y bueno, el 13 de mayo de 1690 lo presenta el cabildo y el cabildo a su vez se tomó su tiempo, muchos años. Entonces, bueno, nuevamente a fin de seguir la gestión. Pasan entonces 58 años y nada. Carlos III, nuevamente, ordena una cédula real en agosto de 1762, y era un nuevo obispo que nuevamente haga las investigaciones y informe a la autoridad y posible fundar una instrucción universitaria. Dice aquí que al parecer esos informes no nunca se van a hacer. Por tanto, otra espera. Nuevamente insiste el ayuntamiento y bueno, ahora convoca a otros ayuntamientos de la región a ver si con eso hay más presencia y más, y bueno, tampoco, volvemos a lo mismo. 1767, un momento. En 1767, ustedes saben, bueno, hay un hecho importante que es que es la expulsión de los jesuitas y entonces nos quedamos sin, de alguna manera, las instituciones que en ese momento se dedicaban a la educación en esos niveles que del Colegio de Santo Tomás y el Seminario de San Juan. Entonces, bueno, se pensó que en ese momento era propicio para que se fundara esa universidad. Y se reinician cuestiones, nuevamente una cédula real, el 3 de noviembre de 1774, nuevamente se solicitó la información sobre la pertinencia de una institución de esa universidad. En ese momento, aquí llega este lustre personaje, a quien ciertamente le debemos que él sí logre culminar los empeños y con fecha 17 de marzo y el Ayuntamiento el 14 de julio de 1775 presentaron, acuérdense que el alcalde llega en 1771, presentaron argumentos favorables a esta causa. En el otro lado, un personaje, digo, porque, bueno, pues, quien lo va a reconocer, que alcalde, para comenzar, él tuvo esa iniciativa. Pero luego también la de nuestros hospitales, bueno, ahora no los hospitales, entonces uno, pero que era una cosa impresionante, que es el hospital, entonces, real de Belén. En este momento, nuevamente, se vuelve a hacer la consulta de la corona, pero fíjense nada más lo que nos pasó también en ese momento, siempre la capital y el centralismo, la real y pontificio, que ya está desde 1551, le consultan el 26 de mayo de ese año y responde que la fundación de una nueva institución no era necesaria, porque, pues, para eso estaba aquella que el que quisiera se fuera para ella. Eso era terrible, de por sí ya todo el tiempo que había transitado y no había institución. Y ahora les contestan que no, que no se necesita. Pero gracias al espíritu y a la lucha, bueno, pues, se pudo dar. Y bueno, ¿qué ocurre? Que el último obstáculo, digo, para que vean cómo hay los conductores en la historia, porque esto ocurre hasta nuestros días. El último obstáculo es precisamente su sostenimiento, el dinero, el dinero. ¡Qué barbaridad! Siempre hace ser un obstáculo, y más en nuestros países, con tantas carencias. ¿Y qué es lo que hace entonces al alcalde? Pues, gracias a la generosidad de entrega, en donación, 60 mil pesos de aquellos que darán origen a las cátedras de cánones, leyes, medicinas y lo que es obvio que esa universidad pues era otro tipo de universidad. Ya llegaremos a los siguientes momentos. Esto es con lo que nace la universidad en ese tiempo. 60 mil pesos y estas son las cátedras a las que la origen. Bueno, pues, ya le toca entonces, 92 años después, a Carlos IV, comenzó con Carlos II y terminó con Carlos IV, quien por cédula expedida en San Lorenzo del Escorial, pues crea la Real Universidad de Guadalajara. Esta se recibe hasta el año siguiente, razón misma de los trámites y las distancias y los medios de comunicación. Pero, ojo, el ilustre don Fray Antonio Alcalde no la vio, porque él muere dos meses antes y no ve concluidas su obra, sus obras. Allí, ese dos meses antes, el 7 de agosto de 1792, primer rector, el presbítero, doctor Ipervío José María Gómez Villación. Por cierto, sus restos están exactamente atrás del altar de la Virgen de Zapopan, para si me interesara con saber de suyo, tampoco sabía ni de mi marido, ahí están propuestos de quien fuera el rector en ese tiempo. Aquí está. Ahora vamos al siglo XIX. Acontecimientos destacados y que no sirvan por ustedes. Pueden entender, el siglo XIX está lleno de vicisitudes dramáticas para la vida de México. Su independencia, la guerra de la forma, todo lo que implica, bueno, primero los realistas y los insurgentes, luego lo que implica en la reforma, ¿verdad? Los liberales y los conservadores, esas luchas que se dan de carácter fratricida, por lo cual somos mexicanos y luego también los todavía españoles que estaban aquí. Al fin de cuentas, la universidad también vive todos esos momentos dramáticos y se tiene que ir ajustando a su tiempo. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. La Real Universidad de Guadalajara, entonces, como lo ven aquí, bueno, ¿cuál es la normatividad que la regula? Pues es obvio, la de la Universidad de Salamanca, porque tiene que haber la manera de regularse, sus leyes, sus reglamentos, y en ese tiempo adopta los de la Universidad de Salamanca. Su claustro académico, bueno, en ese tiempo eran los doctores y maestros incorporados por concursos de oposición. Y bueno, también, dice aquí, el proyecto de ordenamiento normativo para ser enviado a la consideración del Rey de España, el primero que ya pretendía esa institución que fuera propio, bueno, pues, lo aprueba, entonces ya el Rey de España, Fernando VII, y su primera constitución ya fue, de fecha 20 de diciembre de 1815, la propia. Es decir, ya fue su ley. Viene la independencia y, por supuesto, la Universidad también asume los cambios que en ese tiempo se están gestando. Y entonces asume Landihuala, en 1821, y desde ese momento cambia su nombre por el de Universidad Nacional de Guadalajara, su escudo también es en los casos. Y esta Universidad Nacional de Guadalajara, aquí es donde entran esos momentos, que yo decía, dramáticos, en varias ocasiones por discusión de gobiernos republicanos, pues esta es clausurada por obvias razones. Ellos consideraban que esa universidad, pues era una universidad que había vivido para una época, en condiciones de carácter filosófico, ideológico distinta, lo que significaba ya la independencia y lo que después significaba la independencia. Y bueno, como aquí lo dice, clausurada por disposición de los gobiernos republicanos que surgían pues a partir ya de que nos configuramos como una república. Dice, acuérdense ustedes que el modelo, se dijo mucho tiempo, que el modelo que seguía las instituciones académicas era un modelo napoleónico, que hablaba de facultades, etc. Entonces, los gobiernos republicanos de México, ojo, aquí entra la política y la cuestión ideológica, consideraban que en los claustros universitarios continuaba el espíritu medieval y clerical, bueno, no era la universidad de ese tiempo, por lo que en su lugar se fundaron liceos e institutos, el Instituto de Ciencias que vino a sustituir a la Universidad de Guadalajara y para el nivel de la educación media, superior, lo que se conoció como los liceos. Esta universidad nacional, en ese siglo XIX, sufre varias clausuras, precisamente por esas luchas, hasta llegar a su última clausura que fue en 1861, después de todos los acontecimientos. Aquí vienen quienes son, quien fuera el primer gobernador constitucional del Estado, don Prisciliano Sánchez, pues también la clausura. Y se abren 34 porades del gobernador conservador, José Antonio Ibuano, y así se la llevaron. Yo qué quiero enfatizar en esto, imagínense lo que eso significa, una inestabilidad terrible. Porque ya la abrían, ya la cerraban, ya cambiaban según los bandos que llegaban, gobiernos conservadores, gobiernos liberales, gobiernos de perfil republicano. Es decir, la universidad latía, obviamente, pues al ritmo de lo que estaba ocurriendo en el poder de la sociedad. El gobernador Prisciliano Sánchez. Y aquí vamos a plantear algo que a mí me parece importante. En el segundo cuarto del siglo XIX, la Universidad Nacional de Guadalajara fue señalada de conservadora durante las confrontaciones entre liberales. Y considero lo que ya apunte, era obvio, era el signo de ese tiempo y la universidad obedeció a esas condiciones. En 1847, el gobernámbulo liberal moderado también decreta la segunda cláusula. Y así nos vamos, ¿no? Aunque hubo también intentos de que pudiera coexistir tanto el instituto como la universidad, pero eso, pues era prácticamente imposible. Aquí está un caso en ese tiempo en donde la implementación de un plan de educación y la intervención del canónigo logró la coexistencia pacífica de la universidad y del instituto, aunque el gobierno solo reconoció los estudios del instituto. Obviamente. El gobernador Yañez, conservador, decretó la fusión del instituto en la universidad quedando la última, pero luego llegó Don Santos de Goyado que era un gobernador liberal y decreta la clausura de la Universidad Nacional de Guagán en 1853. Y se vuelve a restablecer el instituto de ciencias. En 1853, por la intervención del general Leonardo Márquez, nuevamente la universidad se restituyó. Vamos a la última, la clausura de la universidad por el gobernador liberal Pedro Ocasio. El 2 de diciembre de 1860 y en 1861 se deja la educación superior en el instituto y el bachillerato en el Liceo de Bacones. Está aquí en el siglo XIX. Este espacio desde 1861 hasta 1925 del siglo XX se conoce como el interregno. Es decir, no hubo universidad en nuestro país. otro golpe muy serio porque se había cerrado una institución que había cumplido para la sociedad una parte importante aunque obviamente hay que reconocer que era una universidad de élite. No había una universidad como la que concebimos actualmente, por supuesto, lejos, pero había una universidad. Y debemos de agradecer también todo lo que a través de la educación que se generaba aún en ese tipo de instituciones pues también recibimos por herencia porque una institución también debe de tener gratitud en todos sus tiempos. Y yo también estoy cierto que cuando ahora nuestro prócer José Guadalupe vamos a ver que incluso él también convoca para la fundación que ahorita vamos a ver a dos curas porque también eso era importante saber de qué se trataba porque luego acuérdense que también hay mitos y leyendas acuérdense cuando le cachacaban a mi entrañable maestro Don José Guadalupe que era comer puras papas porque ahí está la prueba ah, pero él se juntaba con curas brillantes esos dos que aparecen ahí eran científicos eran personajes porque bueno en la viña del Señor hay de todo en todos los muslimos. Y bueno llegamos así a su fundación en el siglo XX lo que yo llamo el segundo momento revolucionario. a partir del triunfo de la revolución en 1910 aquí hay un hecho que es importante porque fue yo creo que el cimiento fue cuando el general Diegues el general Diegues funda porque el general Diegues militar que vino aquí bueno pues a la defensa y a gobernarnos el general Diegues era un hombre profundamente convencido y más en ese tiempo de la necesidad de una educación de calidad y una educación que se fundamentara obviamente en los principios más avanzados que en ese momento por los que había luchado la revolución. Entonces funda la Escuela Preparatoria de Jalisco que sustituye acuérdense que el año pasado cumplió 100 años al histórico Liceo de Vargas y bueno al establecimiento de la Constitución de 17 un grupo convocado por nuestro gobernador Zuno se encarga del proyecto para refundar nuestra Universidad de Medellín ¿por qué estamos usando la palabra RE? bueno porque es un momento en el que se funda una institución que ya había sido fundada y que no podemos negar su antecedente no podemos negarlo claro para nosotros la figura de Zuno pues es una figura entrañable porque él vino después de más de 60 años a restituirnos una casa indispensable para el desarrollo de Jalisco entonces bueno pues aquí tenemos a nuestra queridísima Preparatoria de Jalisco que por cierto les recomiendo que vayan un día así como ayer vimos iluminada con una belleza extraordinaria en nuestra universidad porque ayer fue una cosa bellísima vean como quedó iluminada también la Preparatoria de Jalisco que vayan a ver en la noche es también una iluminación preciosa bueno aquí están todos estos personajes miren ustedes aquí está Díaz de León por supuesto ah pero aquí hay un antecedente que debo mencionar existía en Jalisco un grupo que precisamente Zuno había integrado de intelectuales de primerísimo nivel que se dedicaban a analizar a discutir a confrontarse a valorar todo lo que ocurría en ese tiempo en los terrenos del arte de la cultura de la política de la sociedad etcétera que fue el centro bueno una institución importantísima para el desarrollo posteriormente la configuración de la propia universidad en sus principios en todo lo que significaba pues el aglutinamiento filosófico ideológico de la pluralidad que provenía de los principios que se habían establecido en nuestra constitución es decir los principios fundamentales son los artículos más radicales de la constitución el tercero el 27 el 123 los derechos sociales que eran un gran avance de nuestra constitución aquí tenemos a don Enrique Díaz de León un joven personaje en ese tiempo que don Enrique había incorporado al como se llama al centro bohemio don Agustín Basar el ingeniero dos damas doña Irene Robledo luego todos ellos ocupan por supuesto responsabilidades académicas en las distintas escuelas que en ese momento se fundan la profesora Catalina Vizcaíno el padre Severo Díaz Galindo que para esta institución también es un personajote y el otro presbítero José María Riola el tío de Juan José Riola el doctor Ramón Córdoba el doctor Juan Campos Cumbra don Aurelio Laceres estoy hablando de entre otros pero estos fueron el grupo digamos pujante el grupo importante el licenciado Ignacio Villalobos don Adolfo Contreras el licenciado Ignacio Calderón don Miguel Campos don Amado de la Cueva artista este ingeniero don Juan Salvador de las fue un papel importante hay quien quien decía que muy probablemente él también lo estaban preparando para que hubiera podido ser el primer rector este señor lo había mandado el maestro Zuno de Europa se había ido a Alemania quiero decirles que don Juan Salvador Agras un año antes presenta una conferencia ya de la mano obviamente en Guadalupe este a partir de su experiencia vivida en en este en Europa era llegó era un hombre brillante también científico que él después cuando ya en la Universidad de Guadalajara bueno se termina toda esta obra que organiza Guadalupe él se lo lleva a México y sabe lo que hizo en la Ciudad de México en la Universidad Nacional no había facultad de ciencias químicas no había enseñanza de la química y él la organiza de su fundador allá en México le tienen dedicado una gran avenida de esa zona modernísima que se llama la Santa Fe una de las avenidas que salen hacia el poniente se llama Juan Salvador Bueno entonces este conjunto de notables son a los que Don Guadalupe encarga que mediten que piensen como debe ser una institución que vaya a latir al ritmo de lo que nuestra nación nuestra región prácticamente nuestra región en sí mismo a partir de la revolución y de la constitución nos estaba pidiendo y así fue bueno aquí está mi querido maestro quiero decirles que yo tuve el privilegio de trabajar con cuando les darlo realmente porque tengo que presumirlo cuando Don Guadalupe era una persona mayor era nuestro director de extensión universitaria y entonces yo era el director de relaciones de la universidad y era el rector Rafael García de Queved entonces a mi me pide dice el maestro es uno va a venir aquí los días que el decida él era nuestro director de extensión y usted va a ser una especie de su brazo derecho para que pueda ejecutar los acuerdos que le diga entonces yo bajaba a su automóvil ahí nos sentábamos ahí acordábamos y yo subía luego a hacer tareas que él nos encomendaba por eso tuve el privilegio conservo el privilegio también de sus libros algunos que él me regaló ahí los conservo con su autógrafo entonces para mí don Guadalupe que dentro de los atributos que yo le reconozco muchos tenían además de un artista hombre sensible un escritor cuando yo fui porque una vez me pidieron y tuve el honor de pronunciar un discurso en su memoria en la rotonda y fui a su biblioteca que barbaridad había un librero entre todos los que hay en esa biblioteca hermosa lleno de sus obras no sabía tenía semejante producción escribió libros de una manera impresionante bueno pues pero decía que yo como lo quiero recordar entre los atributos que yo creo que son pues sus preseas es que era un hombre profundamente consecuente con su pensamiento nunca claudicó nunca y vaya que le tocaron vivir unas perroresas nunca es un ejemplo por eso y hoy día para mí eso vale bien vale para irse una misa como dijeron ese era don y aquí tienda quien fue bueno pues nuestro primer rector ya decidido en ese tiempo don enrique Díaz de Lor un intelectual extraordinario era un hombre brillante una mentalidad lúcida natural porque a quien le decía licenciado no es cierto no era licenciado era era profesor y era un hombre este que que como se era un pensamiento yo le podría llamar renacentista porque dice don Guadalupe en algún momento yo leí por ahí un trabajo que cuando este señor se presentaba frente a las audiencias con algún discurso o leyendo poesía que se yo era de un encanto impresionante que era un un caballero que además era de buena estatura era un hombre este bien parecido y bueno a la hora que abría la boca era verdaderamente un encanto y bueno además era un bohemio también del centro pero además él su naturaleza bueno que me encantaba los núcleos de artistas participar y bueno era un hombre intelectualmente dije valioso bueno aquí está nuestra doctora esta ilustre dama tuve también el privilegio de tratar gracias a ella pude conducir en mis primeros años la preparatoria número 5 que me entregaron hace 41 años y cuando me apretaban las tuercas este voy a no ser director de una prepa es una trinchera de guerra todos los días y ella siempre también me aconsejó era una dama serena extraordinaria imagínense en esos tiempos ella andaba en la lucha y ella fue la que vino a cambiarnos el nombre de la rotonda de los caliciencias y los que antes era la rotonda de los pobres y ahora se llama la rotonda de los caliciencias y los que fue la primera dama que llegó a ese recinto mucha honra a nuestra ilustre universitaria aquí tienen a don Severo Díaz que bueno este también era un genio científico y que bueno esta institución por cierto mucho le agradece también su vida y su pasión por la de la de la social y de la estadística bueno esto era de alguna manera las directrices que en ese momento pensaron para la universidad mejorar los servicios de la institución que ya existían reorganizando sus servicios administrativos y docentes establecer las escuelas y dependencias que hacían falta para la total integración de la enseñanza superior dotándola de los elementos materiales humanos y no olvidar los programas importantes de estudio necesarios para su actividad docente reorganizar la enseñanza elemental y superior y planificar la enseñanza industrial y agrícola en ese tiempo en ese tiempo estas fueron las directrices que plantearon el rumbo de esa nueva casa pero imaginen ustedes esa nueva casa eran apenas ocho escuelas y dos centros que se dedicaban de alguna manera uno a la biblioteca pública y otro precisamente el observatorio de la institución esa era la universidad de Guadalajara los alumnos que integraban esa universidad eran aproximadamente en ese tiempo dos mil setecientos cincuenta estudiantes esa fue nuestra universidad en 1925 obra maestra obra magistral su primera ley 7 de septiembre de 25 y fue presentada por el diputado que entonces estudias de León que también era director de la Universidad de la Universidad también yo no sé de dónde nos admiramos si se puede la tarea académica nunca ha sido reñida con la vida de otras tareas como la política y eso él era diputado y bueno aquí está ahora el acto fundatorio el acto solemne llevado en el Teatro de Guayaro por eso ayer nos reunimos ahí porque exactamente a la misma hora fue cuando hace 90 años esta universidad se funda ahí en el Teatro de Guayaro el secretario de Educación era el doctor Manuel Cuí los representantes de las universidades de Salamanca otra vez llegamos al primer origen fueron los que invitó el gobernador la Sorbona la Universidad de París y la de California que apadrinaron el acto fundatorio el Consejo General recién integrado aquí está esta acta la conservamos por supuesto ahí en la rectoría y bueno aquí están las firmas de quienes eran en ese momento los directores y por supuesto la firma del maestro Zulo está no sé si es esta o la restante a ver ¿cómo van a...? hasta acá ah sí esta de arriba esta es la de la firma del maestro y este que es un pergamino que está ahí que conservamos con mucho respeto aquí está en donde fue aunque en ese momento el teatro de Goyado no era así el teatro de Goyado no era así porque aquí hay que recordar aquí hay arquitectos aquí está el arquitecto que no me va a dejar mentir pero estas columnas de aquí aquí había un paso para automóviles podíamos llegar si llovía y podíamos entrar en el automóvil por aquí y habíamos calusitos para llegar al foyer del teatro de Goyado y no estaba forrado de cartera esa fue obra del gobierno de Juan Gil Preciado y de bueno del arquitecto Ignacio Díaz Morales en nuestra casa pero bueno aquí está la arquitecta Ruiz Rasura que si me sigo metiendo me va a corregir la plana y mejor ahí me paro y este también este antes era un mosaico y luego lo sustituyeron por este autorrelieve y aquí hay una frase de las letras clásicas que es hermosísima que no debemos olvidar los calicienses que nunca llegue el rigor de la discordia es una belleza eso bueno el rector que era de la Universidad Nacional Alfonso Pruneda el primer rector Díaz de León y el anfitrión de José Juan López Hernández así se da el renacimiento de nuestra Universidad a su objeto perfeccionar y difundir la educación pública tomar hombres útiles a la sociedad con una pluralidad de enfoques liberales tomados de la carta magna del 17 y asume lo que fue su historia en los dos siglos anteriores nace como Universidad de Estado y de carácter popular son esencias y que por fortuna no las hemos perdido las instituciones que integraron la Universidad para que vean ustedes que bueno que era nuestra Universidad una Universidad pequeñita aquí están miren la Escuela Preparatoria de Jalisco la Escuela Preparatoria de Paseñitas y Normal Mixta la Escuela Politécnica esta Escuela Politécnica también fue fundada y la dirigió Enrique Díaz de León antes de que fundara la Universidad de Guadalajara la Facultad de Comercio la Facultad de Farmacia la de Ingeniería la de Jurisprudencia y la de Medicina por supuesto aquí hay un asunto muy chistoso ya ven en todos hay manitas que quieren hacer cosas chistosas hasta la fecha y por ahí me encontré dice las actas de las sesiones de trabajo para la intervención del proyecto al parecer fueron misteriosamente extraviadas como que alguien tenía ganas de borrar algunas historias pero luego gracias a a los textos que fueron guardados por el cual se restituyó y ahí están en los archivos por supuesto de nuestra también está la sede de nuestro archivo histórico que es precisamente la casa que generosamente el maestro Sumo y su familia la casa familiar de ahí de Unión en la calle que lleva su nombre se la donó a su Universidad de Guadalajara déjenme decirles algo porque eso es de las cosas que también más me han como se dice me han impresionado yo pues en razón de todo lo que para mí significó el maestro Sumo pues yo fui alguna vez a su tumba en el panteón de la escritura antes de que lo lleváramos a la rotonda de los canines y después de todo lo que había sido Sumo su epitafio en la tumba solo decía fundador de la Universidad de Guadalajara eso es eso es algo dice uno bueno fue gobernador ¿cuál era su presea su universidad como para todos los que estamos aquí bueno ahora vamos aquí hay un momento que también es importante porque esto generó los sentarrones aquí en nuestra región y en México también en la Universidad Nacional el Congreso de Universidades de los Mexicanos yo quiero decirles que este Congreso porque después más adelante surge la ANUIS Asociación Nacional de Universidades de Instituciones de Educación Superior pero antes no existían entonces las pocas universidades de ese tiempo en 1933 pues se van a un Congreso el único que se llamó así nunca hubo otro y bueno ocurre ahí un asunto muy importante que ahorita lo hablaré aquí este primer Congreso en 1933 bueno pues hubo la presencia de las pocas universidades que existían en ese tiempo y por supuesto de Guadalajara que ya tenía un peso específico notable y hay ahí una extraordinaria confrontación entre dos intelectuales mexicanos notabilísimos que era Antonio Caso era un pensador extraordinario de corte conservador y de Vicente Lombardo Tolerano un talento excepcional general también pero hombre de pensamiento liberal progresista el resultado de esa confrontación que por cierto se las recomiendo leerla está en un pequeño librito que se llama Rumbo de la Universidad y a la hora que uno lee a estos dos gigantes dice uno que va como quisiera yo tener una cabeza como esa de sus cosas pero bueno era un Congreso y cuando llegan a las conclusiones después de ponencias y de confrontaciones donde había discursos extraordinarios a la hora que llegan a la votación y a los resultados finales triunfa la posición de Vicente Lombardo Tolerano en donde el resultado significó la definición para nuestra alma mater y la educación superior en ese tiempo en materia de política educativa socialista acuérdense que luego el artículo tercero con el general Cárdenas pues concibe en el artículo tercero la educación socialista y bueno pues en ese tiempo el doctor Manuel Román el doctor renunció 13 octubre de 34 en este momento también inicia la primera reforma académica de la universidad y ojo este es otro hecho notable que a nuestra universidad a partir de entonces le ha garantizado parte de su paz que en ese momento en 34 la nueva ley integra por primera ocasión a los estudiantes en sus órganos de gobierno eso fue una maravilla pues que nos permite eso saber muchachos entrenle a la discusión ustedes también tienen voces adentro eso fue muy pero muy importante en 1934 esos eran los vientos que empujaba ese conjunto de notables pues para que esta casa pero bueno que pasó enseguida bueno pues ahí viene el hecho la clausura ahí hay un momento en que se tiene que volver a cerrar un ratito la universidad ¿por qué? por las reacciones que tuvo ese congreso y ese acuerdo de los universitarios de ese tiempo ¿y qué pasó? la orientación socialista de la educación que se asume generó por supuesto porque bueno había muchas maneras de interpretar esas cosas y como siempre pues en ese marco de interpretaciones pues ocurren muchas cosas que a veces no son precisamente muy afortunadas y genera descontento en miembros de la comunidad universitaria y provocan agitación que origina que Sebastián Allende gobernador cierre la universidad y creó en su lugar una dirección de estudios superiores para que los jóvenes no se quedaran sin escudir y en este tiempo ya había nacido un organismo estudiantil que era el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente en la Frente de la Educación Universidad en estos años hay tres distinguidos universitarios que presiden esa dirección que funda el gobernador que fueron don Julio Acero don Ramón Córdoba Gómez y el licenciado Constancio Hernández Alvierde que ayer hay una nueva calle al costado oriente de la universidad que antes se llamaba Escorza a partir de ayer se llama Constancio Hernández Alvierde otro personaje también eminente de nuestra casa y bueno la Universidad de México actualmente tiene ahí una intervención en tiempos yo le pongo aquí de dificultades para la educación en Jalisco interviene ahora de la mano de su rector que era este señor Luis Chico tratando de fusionar a la dirección de estudios superiores del estado con la naciente Universidad Autónoma de Occidente fundada por los conservadores que se salieron de la Universidad de Guadalajara y que posteriormente se reconociera como la primera universidad privada de México que fue la Universidad Autónoma de Guadalajara el intento de fusión no cambia reapertura de la universidad aquí tenemos otro que yo le llamo otro momento importante que le toca a Don Constancio y viene frente bueno ya cuando la derecha los grupos conservadores en Jalisco no pudieron quedarse con la educación superior de la Universidad de Guadalajara entonces el reclamo del nombre este fue otro momento muy interesante cuando yo lo vi pues me llamó la atención porque bueno pues como hay dos grupos confrontándose los grupos conservadores y los grupos progresistas dentro de la universidad bueno pues a ver ahora vamos a ver como está cerrada la universidad nos vamos a reclamar el nombre entonces ¿qué pasó? hay la figura de Don Constancio de la Nación muy importante porque en ese momento ya el general Cárdenas era el presidente de México entonces tenía licenciado Constancio una relación y lo apreciaba mucho entonces Don Constancio junto con otros tres personajes Don Julio Acero era un profesor de Derecho y dos jóvenes estudiantes Don Rodolfo González Guevara que después al tiempo fue subsecretario de Gobernación y todas estas cosas y el joven estudiante José Parres Arias y esos cuatro personajes se fueron a México el presidente lo recibe y gracias a la intervención del general que también tuvo presente porque también él tuvo que intervenir pues para que también fuera la fiesta en paz porque bueno eran momentos difíciles también tuvo que ver en la organización de la Universidad Autónoma de Guadalajara como primera universidad privada porque a ellos nos ponen su lugar y a la universidad como producto de esa comisión pues se restablece el nombre de la universidad y entonces aquí está nuevamente la universidad en la mano del gobernador Topete el 22 de julio de 37 nombra y reabre la universidad ya habiéndose ya traído el nombre a su rector a licenciar los nacionales y así concluye la dirección de estudios del estado nuevamente se abre y aquí mis queridos amigos todos es la última vez que nuestra casa cierra las puertas nunca más hasta hoy eso es estabilidad eso es para decir en muchos la solidez yo lo creo de esta gran institución ya bueno pues lo que es normal en esas ocasiones la ley orgánica de la educación de la universidad y se expide la nueva ley orgánica del 37 y tenemos al maestro otro personaje por mucho tiempo presidente del colegio de notarios y de grandes respetos también en nuestra en nuestra región dando una actividad universitaria también aquí es importante señalar otra cosa que también es la tentación del poderoso de los gobernantes y bueno la universidad de Guadalajara no está exenta de eso de que los gobernantes quieran meter la mano porque bueno significa una entidad de importancia cardinal bueno aquí yo señalo que vivió cambios la normatividad que se establecían o por intervención del gobernador en turno o por iniciativa de la comunidad universitaria pero obviamente la intervención de los gobernantes y se no siempre de acuerdo entre ambas partes y así tenemos que se da la ley de servicios cultural de Estado en 39 por parte del gobernador Silvano Barba González con acento al control de la comunidad universitaria o sea el gobernador además era Silvano Barba era un gobernador fuerte el señor don Silvano nomás le faltó ser presidente de México fue todo todo es todo presidente municipal de Guadalajara gobernador rector fue diputado local diputado federal secretario de gobernación nomás no llegó a ser presidente de México pero era un hombre muy pocos y bueno luego la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara del 47 cuyo interés del gobernador González Gallo que era otro hombre fuerte era designar desde al rector hasta los profesores desde palacio de gobierno imagínense ustedes que maravilla entonces pues obviamente que todo eso pues la comunidad universitaria no podía estar de acuerdo y bueno entonces aquí hay un momento importante porque pues cuando cambia ya también el artículo 3 y se suprime la orientación socialista y la participación estudiantil del FESO pues concluye aquí es cuando nace la otra organización estudiantil la Federación de Estudiantes de Guadalajara y luego la ley orgánica del 50 que fue cuando se funda el tecnológico y la del año del 52 y la última son puestas las leyes orgánicas hasta llegar a la del 94 que es la que da origen a nuestra actual red universitaria que en total produjeron 1969 ponencias de universitarios y la sociedad entre el 91 y 92 ese fue el primer paso el licenciado Raúl Padilla dice todo este gran proyecto llegó a nuestra casa estudios a modificar su estructura sustantiva y adjetiva por una parte a un proceso de descentralización por todo el estado de Jalisco de la educación media superior y superior con 66 preparatorias amén de las también de cada preparatoria en las regiones también hay módulos algunos de ellos ya transformados también en preparatorios regionales se espera porque hay que cumplir acuérdense que hay 3 años más para cumplir la demanda que ahora es es constitucional de que el machirato es también educación obligatoria entonces el plazo para que se cumpla con el 100% de la demanda es a 3 años y bueno la universidad está haciendo su trabajo en este momento ya tiene 66 cuando cuando se empieza este proceso la universidad de Guadalajara es decir hace 20 años solamente tenía hasta la preparatoria número 12 ahorita hay 66 esa es la dinámica y ese es el gran desarrollo de todo esto entonces aquí tenemos un sistema de universidad virtual que también ha sido un gran acierto asesorado desde Europa porque este sistema siguió el modelo y se consultó la universidad que se llama Oberta de Cataluña que es una institución que solamente funciona en línea y bueno ya tenemos ese modelo y la otra un cambio académico estudió el modelo napoleónico de facultades por departamentos académicos este es el otro paso trascendente con trabajo en una gran red académica universitaria de Jalisco ¿esto qué significa? bueno lo que antes eran por ejemplo la facultad de ingeniería ahora es un departamento en el centro universitario de ciencias de ingeniería en el marco de una división ahí están carreras de distinto tipo la ingeniería civil en una que la ingeniería mecánica eléctrica en otra etcétera entonces esta red ¿qué implica? que por ejemplo si un estudiante necesita cursar yo he tenido esos casos si es un estudiante que tiene que salir fuera porque tiene X asuntos de trabajo en alguna región del estado allá puede cursar en esta red parte de sus unidades de aprendizaje que en Guadalajara tiene su carrera esencialmente o su bachillerato es decir la universidad hoy opera como una gran red y está en todas las regiones del estado aquí está de alguna manera de alguna manera ha sido está en las regiones del estado y aquí está en las zonas la universidad de Guadalajara presión de Jalisco vamos a ver por qué esto es apenas y le pongo aquí al final pues un etcétera pero miren ustedes ¿por qué no vamos a sentirnos profundamente orgullosos? miren nomás esto por supuesto estos son nada más los investigadores que tenemos en el ESNI en el sistema nacional es el primer lugar de los estados de la República digo no nos comparamos con las universidades del centro de la República porque pues eso es imposible pero aquí hay más de mil hay mil creo que son mil doscientos mil trescientos investigadores pero en el marco del ESNI hay en este momento más de ochocientos cincuenta luego la transparencia y rendición de cuentas es el primer lugar de la República reconocido por su portal de transparencia de la universidad esto para mí es una parte importante porque por muchos años a la universidad y sobre todo a los periodistas por alguna razón trayendo en cargo no pues es que la universidad es opaca y la universidad no rinde cuentas es la Universidad de Guadalajara hoy día una de las instituciones más auditadas de la República la audita Hacienda la audita la Cámara Federal la audita la Cámara del Estado la auditan el SAT la audita bueno la auditan todas las instituciones obviamente que tienen que ver con los dineros que tiene la universidad ahora nadie absolutamente nadie hay portal y todo lo que se gasta en la universidad es público esto es algo porque se acabó con ese mito por fortuna de que había ratas y que quien saque que nos robamos y cuando hay un proceso se aplica si hay una desviación o hay un problema de rendición de cuentas se aplica la ley y a pagar o a los tribunales ya ha ocurrido más del 93% de los alumnos asisten a carreras acreditadas de excelencia por los organismos externos reconocidos por el consejo por la evaluación de la educación superior primer lugar de la república estamos arriba de la UNAM porque comenzamos primero la Universidad de Guadalajara comenzó primero esto esto es algo de la mayor intrascendencia ¿por qué? porque todas las carreras de la universidad claro esto además es la intervención externa de grupos los CIES comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior que vienen a la universidad revisan y evalúan antes era impensable no lo permitíamos hoy sí y esto es parte de la posibilidad que la universidad sea una universidad calificada y reconocida claro nos falta un camino larguísimo por andar para sobre todo llegar a estándares internacionales ya de otros niveles pero para eso otra vez lo que desde alcalde padecemos se necesita mucho 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 dinero bueno evaluación de proyectos académicos para participar en concursos por recursos financieros adicionales somos el primer lugar en los estados de la república de todas las universidades comunes ¿y por qué? pues porque la universidad presenta proyectos de calidad y yo menciono aquí pero por ejemplo uno de los proyectos de calidad que aquí se lograron y fue de la mano de mi querida maestra Luis Rasura y fue su maestría que ya está reconocida de calidad y fueron pues también fondos y todo lo que se necesita para llegar a tener esos niveles y aquí está la universidad de Guadalajara tiene el primer lugar en los estados de la república tampoco competimos con las centrales porque pues allá hay lana el 5 la feria internacional del libro primera en español del mundo festival internacional de cine el mejor y más reconocido de México desarrollo y construcción en proceso del centro cultural más importante del occidente y bueno si no fuera confiable la universidad yo creo que el premio Nobel García Márquez no hubiera asociado su nombre y Carlos Fuentes para que fundáramos por ejemplo esto y no solamente Carlos Fuentes y García Márquez ustedes saben que la universidad permanentemente la visitan personajes premios nobles etcétera que vienen a colaborar en el proceso académico de la institución y en primer lugar en la república también por arriba de la UNAM aquí es el programa nacional de posgrados de calidad del CONACYT la universidad de Guadalajara tiene el mayor número de programas de posgrados de calidad en ese en ese organismo que es CONACYT esto entre muchas cosas porque esta universidad bueno pues aquí tienen ustedes un elenco por lo que nos debemos de sentir profundamente orgullosos fuera de mitos y leyendas y de filias hipóvias y bueno para cerrar esta parte con mucho orgullo bueno pues el Congreso del Estado y aquí quiero decirles me voy a echar un cebollazo pero esta iniciativa yo la presenté al Congreso del Estado y al fin de cuentas el Congreso del Estado aprobó en sesión ordinaria el dictamen de la Comisión de Cultura para declarar en emérita a la Universidad de Guadalajara y aquí entre comillas por los beneficios que en materia de cultura ha proporcionado al Estado de Jalisco desde su fundación de acuerdo con el artículo primero del decreto y en sesión solemne de los titulares de los poderes representantes de instituciones y invitados se hizo público el reconocimiento y se puso en escribir con letras doradas su nombre de Benemérita Universidad de Guadalajara en el muro central además hermosísimo vaya al mundial congreso porque se siente unico que se pone la piel chinita porque en el centro de ese muro donde está la Cámara de Diputados en el mero centro así dice Benemérita Universidad de Guadalajara ahí quedó ya para la historia junto a nuestros próceres aquí está aquí está el Congreso del Estado donde hace patente eso aquí está mi rector actual el maestro Ispuel Donatil Graupadilla yo le dije que veía en su mandato un mandato de orden y de método y ahí la va ahí la llevo nuestros principios y valores universitarios bueno son muchos pero yo aquí saqué una apretada síntesis y con ello terminamos en el principio cuando fuimos real educación se sustenta en la filosofía de Santo Tomás de Quino por supuesto en el conocimiento escolástico en la fe teológica y los principios de San Luis en la actualidad y desde que nos asumimos como institución heredera de nuestros grandes movimientos liberadores de la patria hoy nuestra educación por supuesto tiene como valores el científico el de la paz el de la legalidad el de la justicia el de la laicidad que mucho apreciamos el de la democracia el de la solidaridad el de humanismo el principio liberal el de la verdad por supuesto la verdad científica el de la obediencia a nuestras normas el de la responsabilidad el del orden la disciplina y por supuesto lo dejé al final el de la tolerancia en la universidad pretendemos que nuestros alumnos aprendan en el marco de la tolerancia a pensar por sí mismos si no lo estamos cumpliendo próceres bueno aquí podríamos tener miles de hojas pero yo aquí presento solamente algunos por ejemplo para sentirnos también profundamente orgullosos un presidente de México un jurista excepcional otro don Leonardo Bolívar un médico don Jesús don Lucio don Manuel de la Torre don Enrique Díaz de León don José Juan López uno Hernández don Irene doña Catalina don Juan Campos don Ramón Córdoba don Ignacio Chávez cuérense don Roberto Mendiola otro señorón don Jorge Matute don Aurelio Aceres a estos dos señores don Francisco y Amado Ruiz Sánchez don Luis Para don Adolfo Robles Machaño un cardiólogo eminente don Ignacio Alcaraz de Dío don Delfino don Manuel Briones nuestro chaparrito extraordinario con paz y descanse hace poco don Carlos Ramírez Antonio Arias don Buences Labrosco y Sevilla maestro Párez don Carlos Ramírez Nádrig Horacio Padilla quien ayer nos acompañó todavía nuestra qué fortuna tenerlo y don Gabriel Ayala y cientos más ahí están algunos ahí está don Mariano don Ignacio don Valentín bueno tenía que sacarme mi viejo si no si no me regaña esta noche y esto quiero que lo vean ya con eso se cierra este trabajo no leo no leo no podía dejar de ser esto muy buenas noches mi nombre es Armando García Lagos Barba tengo la satisfacción el honor de conocer a nuestro buen amigo el señor ingeniero ahora maestro José Manuel Jurado Párez por 42 años así es que me ha tocado conocer muchas de sus vivencias cuando yo empecé a ver esta presentación que no conocía dije ojalá mencione dos cosas en las cuales él ha participado directamente que es y que me tocó ver a mí todo el esfuerzo que él realizó para que la Universidad de Guadalajara fuera reconocida como benemérita y que bueno que lo mencionó pero hay otro caso otra cosa muy importante y que afecta no solamente a la Universidad de Guadalajara sino que afecta a todos nosotros como jaliscienses el ingeniero jurado también participó fuertemente para que los restos de la maestra de Irene Robledo la maestra emérita Irene Robledo fueran transportados y cambiara el nombre de la rotonda de los hombres ilustres a jaliscienses ilustres y eso ya nos afecta a todos los jaliscienses y por eso también se merece nuestro buen amigo un merecido aplauso patricia yo buenas noches patricia flores soy periodista pero además tengo el honor de que el maestro Corado Parres fue mi maestro en la preparatoria en la escuela vocacional y ha sido uno de mis mejores maestros lo digo con todo el respeto siempre lo he le he dado ese reconocimiento donde quiera que nos encontramos porque él ha sido formador de muchas generaciones siendo joven porque es un hombre joven un hombre con una visión muy grande muy amplia de muchas cosas y siempre le estoy muy agradecida porque pues a lo largo del estudio que uno pueda tener se encuentra con maestros a los que uno recuerda siempre el maestro Corado Parres es uno de ellos me enorquillece profundamente todas las cosas que él ha realizado hoy me siento muy honrada bien especialmente por él porque sabía que iba a dar esta conferencia y además pues me ha dejado sorprendida porque aprendí muchas cosas de mi universidad de mi alma mater que no conocía pero si quiero decirle maestro que gracias a maestros como usted quienes pudimos crecer y buscar y tener un objetivo claro en la vida un sentido de la vida pues nos encontramos precisamente en ese lugar de reunión en ese punto de reunión que es la Universidad de Guadalajara y yo le agradezco hoy públicamente esa formación que hoy me dio en la prepa y que hoy me permite seguir creciendo y seguir generando cosas importantes y buenas porque hablaba usted de toda esa formación que nos da la Universidad de Guadalajara que orgullosamente nos permite representar a nuestro país en el mundo y yo le agradezco mucho para mí es un honor estar hoy aquí felicidades Buenas noches soy el ingeniero José Luis Ortiz José Manuel yo sabía que eras un hombre muy curto muy preparado pero después de ver Boca de Servicio Panamia no sabíamos que fueras tan viejo José Manuel es un honor escucharte y decirte que nos diste una cátedra como la que nos diste en la preparatoria de Jalisco hace cerca de 45 años que Dios te ilumine te conserve y te siga dando luz para que nos sigas iluminando enhorabuena y felicidades a San José bien bien enseguida nuestro presidente a la entrega del reconocimiento respectivo a nuestro apreciable conferencista sin duda alguna así como en este trabajo terminario del maestro curado Tárquez hemos vinculado la universidad con los arboles del siglo XVIII con fray Antonio alcalde con el maestro luchador social que fue José Guadalupe Sumo con Constancia Hernández de Virde a quien sitúa el privilegio de conocer no cabe duda que ver a la universidad es ver al maestro curado Tárquez no se puede hablar en la universidad sin que estemos desirculados el maestro José Guadalupe del curado porque ahora más que nunca hemos probado y él lo ha probado empíricamente como un liberal un hombre de ciencia que lo es que su pensamiento se activa con la frase maravillosa de piensa y trabaja pero que al mismo tiempo en sus venas cobre la sangre universitaria y su corazón late al mismo tono que nuestra Benemérito Universidad en virtud de ello maestro esta institución esta su casa le otorga el presente reconocimiento que a la letra dice lo siguiente la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864 otorga el presente reconocimiento al maestro José Manuel Jurado Párez por su participación en las actividades organizadas por esta casa con la presentación de la conferencia la Universidad de Guadalajara su tiempo y sus principios siglo XVIII 19 2021 cumpliendo así con el propósito de dar un trabajo anual y de contribuir a que esta casa difunda la ciencia y la cultura está fechado el día de hoy lo firme el señor Secretario General y el de la voz maestro muchas gracias felicidades gracias muchas gracias y honor a la buena amistad Gracias. Mi nombre es Bertalena Hernández de Villalcaba, solamente quiero decirle gracias, muchas gracias, esta fue una magnífica cátedra, pero además de conocer más nuestra universidad, despertó por lo menos en mí, yo me imagino que en todos ustedes, sentimientos muy gratos y muy grandes que nos permiten decir gracias a todos los que participaron en esta. ¿Dónde está la escuela de danza? Eso me queda así como un granito que me lastima. Ahí están, mi querida doctora, déjenme platicarles que en nuestro centro universitario, ahora en esta nueva estructura que es extraordinaria, en nuestro centro universitario de arte, arquitectura y diseño, bueno ahí están todas las carreras, entre ellas está la de música, está la de danza, en el claustro que está a un lado San Agustín, precisamente ahí está la sede de nuestra escuela de música dependiendo del centro universitario de arte, aquí está un instructor y fundador además de ese centro universitario, esta universidad hoy aglutina en una nueva estructura, que este fue, por eso dije, es el cuarto momento revolucionario de esta casa, porque de 94 para acá, pues 20 años, esta casa tiene una estructura que sigue cumpliendo con sus altos fines, los que le, los que le, ese espíritu que le imbuyó la generación de sumo, sigue presente, porque ahora se cumple de una manera más eficiente porque se llevó a sus regiones, y aquí en la zona metropolitana tenemos por supuesto los temáticos, y aquí en uno de los temáticos, precisamente la doctora Ruiz Rasura, pertenece al centro universitario de arte, arquitectura y es la directora de la maestría en gestión cultural, una de las grandes maestrías que tenemos en la universidad, reconocida por el, por el, por el, por el, con así, como, como uno de los posgrados de calidad, y, y ahora están aglutinadas esas carreras en todos nuestros grandes centros universitarios, entonces esas carreras que usted menciona, ahí están, ahí están y generando cuadros maravillosos, la carrera de teatro, ahí está, es decir, la Universidad de Guadalajara no se puede explicar si no cumple con ese mosaico plural, Yo no concibo, maestro, perdón, yo no concibía ni concibo un ser redondo, un ser completo, sino hermana, el arte con la ciencia, entonces sí me dolió, dije, bueno, está bien arquitectura y ingeniería, pero ¿dónde está el arte que nos da el humanismo, que nos da esa cosa tan maravillosa de todo ser humano? Bueno, ahí está, maestra, para que usted sea feliz también, recordándose de eso, ahí está, esta casa no descansa y piensa en todo, es generosísima, no podremos, miren, por eso dije yo, que viva por siempre, eternamente, esta casa nos va a trascender a todos, nosotros nos vamos a ir, esta casa seguirá cumpliendo con sus altos fines, por eso los momentos que yo les llamé revolucionarios son porque han sido momentos transformadores, acuérdense aquella frase que existió y que en Europa se mencionaba, dice, las universidades son los faros destinados a alumbrar las tinieblas de su época, esa es una universidad y esta universidad, esa es su misión, alumbrarnos, todos los días, así fue concebida y así la debemos de seguir cuidando, y los jóvenes, aquí veo jóvenes, ellos recibirán la estafeta, nosotros la recibimos de los nuestros, yo trabajé con Zuno, yo trabajé con Amado Ruiz Sánchez, yo trabajé con, pues con muchos, y ellos me entregaron la estafeta como un universitario más, y ahora mis jóvenes que están después de nosotros, la recibirán de nosotros y así sucivamente, lo que no podemos es cansarnos, porque para ello hay que tener espíritu y hay que seguir preservando el espíritu de comunidad universitaria con sus altos fines y sus hilos conductores históricos que también son de carácter filosófico e ideológico, eso es lo que hay que cuidar, este país todavía necesita muchos cuadros, este país todavía tiene mucha pobreza y esta universidad, por eso debe seguir siendo gratuita, liberal, laica, para que en ella descansen y se generen todas las corrientes del pensamiento, por eso eso debemos decir, que viva la Universidad de Guadalajara. Gracias. Y tenemos una invitación para todos ustedes, el próximo martes se ofrecerá aquí la conferencia que lleva por título 50 años de las fiestas de octubre, a cargo de nuestro consocio, el ingeniero Luis Medina Jiménez, están todos ustedes invitados. Como están invitados también a un convivio para seguir platicando con el maestro, el maestro jurado Párez, y se detiene con el maestro presidente para que clausure esta solemne sesión acá. Muchas gracias señor secretario, y con este grato salón de loca que nos dejó nuestro jurado Párez en esta millón de conferencia, me es grato dar un placer a las 21 horas con 35 minutos de esta fecha. Gracias, nos vemos la próxima semana. Buenas noches.